Hola muchachos, yo soy Dempride y les doy la bienvenida a la cápsula del día de hoy, donde les resumo las notas más importantes de los últimos días, así sin más, vamos con las noticias Lenovo. Among Us ha sido un juego viral por las últimas semanas y podemos considerarlo uno de los títulos más exitosos del 2020, tanto así que por segunda semana consecutiva se convirtió en el juego más vendido en Steam, con esto el juego de Inner Slot supera Fall Guys Ultimate Knockout, desarrollo que también tuvo un auge en los últimos meses, además de títulos como Hades y Sea of Thieves, los cuales se encuentran en descuento. CSGO podría volver a tener un torneo presencial con IEM Global Challenge, recientemente ESL e Intel Xtreme Masters han hecho público que pretenden volver a la acción presencial con el torneo renombrado de Intel. Así lo ha anunciado ESL, que ha explicado que se clasificarán para esta competencia un total de 8 equipos que competirán por un acumulado de premios que ascenderá a medio millón de dólares. El proceso de clasificación se basará en varios torneos y en el ESL World Ranking, esta es una competición que si la situación lo permite tendrá lugar en la ciudad alemana de Colonia, de manera presencial entre el 15 y 20 de diciembre del 2020. La cuenta oficial de Halo anuncia en Twitter que Halo 3 ODST estará disponible el próximo día 22 de septiembre en PC, tanto a través de la Microsoft Store como en Steam. En ambos casos a través de Halo The Master Chief Collection, que tiene un precio de $89,900, además estará también disponible sin costo extra para los suscriptores de Xbox Game Pass para PC. Recordemos que Halo The Master Chief Collection en PC se ha actualizado con el paso del tiempo con nuevos contenidos y entregas de la saga, además de disfrutar de mejores gráficas, framerates, técnicas y un control adaptado al teclado y ratón. Si bien Lenovo ya destinó más de $13 millones en todo el mundo para apoyar a las comunidades con respuesta al COVID-19, siguen buscando formas de dar. A las contribuciones en tecnología sumaron donaciones de máscaras faciales, suministros médicos e incluso educación sanitaria. Las donaciones no solo hicieron posible el trabajo del personal médico, sino que también ayudaron a las familias a mantenerse conectadas cuando los pacientes recibían tratamiento hospitalario mientras estaban aislados de sus seres queridos. En Colombia Lenovo hizo posible la educación a distancia para estudiantes universitarios y de educación básica gracias a la donación de 340 tablets y más de 80 notebooks de Lenovo. Motorola también donó teléfonos celulares destinados a conectar a los niños enfermos de cáncer de Bogotá con sus familias y el Data Center Group de Lenovo proporcionó un servidor al Instituto Nacional de Salud para contribuir a sus esfuerzos de intercambio de información pública. En total, aportó más de mil dispositivos para ayudar a la crisis del COVID-19 en nuestro país. Regresando a temas menos serios, estas últimas semanas hemos tenido éxito en nuestros torneos de Apex Legends en Territorio Gamer y para conmemorar esto les tenemos preparado como contenido bonus de este video un top de grandes jugadas para que se inspiren y prueben estrategias en el campo de batalla de Territorio Gamer ¿Qué esperan para inscribirse? Mientras tanto, ¡corre video! Este fue nuestro top de jugadas, así que anímate a competir en Apex Legends y únete al Territorio Gamer Nuestros torneos son gratuitos y Lenovo nos tiene grandes premios preparados además de las noticias más relevantes de la semana jugadores estén pendientes de este y más contenido aquí en el canal yo soy Dempride y les recuerdo suscribirse al canal, darle like y comentar ¿Qué noticia les emocionó más? Esto es todo, nos estamos viendo pronto en una cápsula más de noticias Lenovo ¡Hasta la otra!